... Largaron. Asume la vanguardia por el lado de la pista del 4 junto al 2, abierta las buscas del 3, el 6 y el 9, vemos atrás el 8, el 1, cierran la marcha del 7, dejando todos los primeros metros, 4 pequeños, la ventaja es la de la número 9, por dentro el 2, entramos el 3, abierta el 6, más atrás queda el número 8, dos cuerpos y medio, el 1, continúa cerrando la marcha del 7, van a enfrentar los 800, 4 y 9, luchando cabeza a cabeza, se viene arrimando por fuera el 6, por dentro el 2 y entre ambas el 3, a 4 largos queda el 1, más atrás el 7, que continúa cerrando la marcha, mitad de codo, 4, 9, 9, 4, no se saca ventajas, abierta el 6 junto al 8, por dentro el 2 y el 3, más atrás el 1, varios cuerpos desconectados, el 7, pasan por los 500, 4 y 9, continúan luchando, a dos cuerpos y abierta, lo hace la número 6, por dentro el 2 y el 3, pisa a las competidoras, la recta final, el 4, el 9, no se saca ventajas, insiste por el lado, estoy de pista el 6, por dentro el 2 y el 3 apareadas, descuentan ahora los últimos 350, el 4, pequeña la ventaja, sobre el 9, que la empareja, abierta, insiste el 6, por dentro se manda muy rápido el 3, descuentan ahora los últimos 220 metros para el disco, la número 4, mantiene ventaja sobre el 6, ajustada en trambas el 9, más atrás el 1 y el 3, 50 metros finales, el 4, pequeña la ventaja sobre el 6, que insiste por fuera, por dentro el 9, pocos metros para el disco, la número 4, mantiene medio cuerpo, de ventaja sobre el 6, más atrás el 9 y cruzaron el disco. ¡Gracias!